¡Vamos a presentar la siguiente canción! ¡Vamos allá en casita y acompañamos a nuestra gran, a la única Marley García y los genios del sabor! ¡Díselo ahí! ¡Sabor! ¡Sí! ¡Eta es una primicia señores! ¡Primicia 2020! ¡Domingo Marley García! ¡Y junto! ¡Con los galios del sabor! ¡Vamos allá en casita señores! ¡Eta es la primicia! ¡Lo más reciente! La palma es arriba, y los brazos arriba, y las palmas arriba Y la vuelta, la vuelta, la vuelta, esa vueltecita, vueltecita Y esa vueltecita, vueltecita, esa vueltecita, vueltecita Te va a mostrar mi amor Y quiero acabar mi dolor, sin acabarme la vida Así saber que sentí, nos vivimos una brisa ¿Cómo dice? A ver Marli Quiero que te quede llorar, no vales la meta Esto es Julio Así que te quede sufrir, olvidar esta semana ¡Cállalo chiquita linda! ¡Dice! No me hace falta tu piel, no me hace falta tu amor Para yo volver a reír, para yo volver a amar No me hace falta tu querer, no me hace falta tu amor Para yo volver a amar, para yo volver a querer ¡Ey! ¡Así! De las vidas aprendí ¡Qué cosa Marli! Que el tiempo, me iba a curar las heridas ¡Cuánta razón tienes! Que cada dolor que me causaste, me hizo más fuerte de lo que soy ¡Ay! ¡Ven producciones! ¡Ahora a todos! ¡Ahora! ¡Y la palma os arriba! ¡La brasa os arriba! ¡Y la palma os arriba! ¡Ahora a todos! Pasito por aquí, pasito por allá Pasito por aquí, pasito por allá Pasito por aquí, pasito por allá ¡Muévete, múvete, múvete! ¡Sabor! Y quiero acabar mi dolor Sin acabar de la vida Hay que saber que sin ti no vivir una vida Déjate llorar porque no vales la pena Así dejate sufrir y olvidar estas penas Quiero que la cantemos fuerte desde las casitas a ver No me hace falta tu querer, no me hace falta tu amor Para yo volver a querer, para Dios volver a querer No me hace falta tu querer, no me hace falta tu amor Para yo volver a querer, para Dios volver a mí ¡Eso! ¿Dónde está la gente maravillosa? Escucho, la gente le trae para todos nuestros grandes amistades Que están compartiendo la página oficial ¡María Sida, los géneros del sabor! ¡Ciado! ¡Feliz aniversario, Marley! ¡Feliz aniversario! ¡Vamos ahí! No me hace falta tu querer, no me hace falta tu amor Para yo volver a querer, para Dios volver a amar ¡Como dice! No me hace falta tu querer, no me hace falta tu amor Para yo volver a querer, para Dios volver a querer ¡Arriba pues! ¡Eso! ¡Gótalo así! ¡Báilalo así! ¡Feliz aniversario, Marley! ¡Zapateadito! ¡Ay, qué rico, qué rico! ¡Báilalo así! ¡Feliz aniversario, marley! ¡No voltecita, muertecita! ¡Muy amor! ¿Cómo lo bailamos? A ver, ¿cómo zapateamos ahí? Zaza, zapateadito Zaza, zapateadito Zaza, zapateadito Zaza, zapatea Oye a los amigos Que nos acompañan en esta tabla la gente Quien son dramas todos uno, ¿verdad? Dejen de vivir a mí A ver, sí Esa vueltesita, vueltesita ¡Ey! Esa vueltesita, vueltesita ¡Sí! Esa vueltesita, vueltesita ¡Ey! ¡Dos! Cintura, mami, cintura Catera, mami, catera Cintura, mami, cintura Apegadito, apegadito, eh Apegadito, apegadito Apegadito, apegadito, apegadito Apegadito, apegadito Apegadito, apegadito, apegadito Te va, te va, te va a gustar Te va, te va, te va a gustar Te va, te va, te va a gustar ¿Cómo que no?